Bueno, arrancamos, arrancamos la receta del día de la fecha y vamos a empezar por lo dulce, vamos a empezar por lo dulce porque requiere frío. Yo ya te mostré uno que estaba armado. Algunos le dicen turrón, otros le dicen barritas. Antes de arrancar, antes de arrancar, porque saben chicos que nos miran desde muchos lados, desde Canadá, desde Canadá, no solo mi hermano, mi hermano está mejor, se está recuperando, pero desde Canadá nos están mirando Marita y Francisco, le mandamos un beso enorme, enorme a Marita y Francisco. Así que llegamos, por suerte, llegamos a muchísimos lados, gracias a Dios. Marita y Francisco, beso enorme para ustedes. Fabiana y Elías del barrio Peñarol. Fabiana y Elías del barrio Peñarol, que siempre nos mira. Qué grande beso, Fabiana y Elías del barrio Peñarol, de mi barrio también, un beso grande. Ahí, Casa Valle con el raíz, específicamente. Señores, arrancamos, mirá, escuchando a Cristian Cari, esta versión de un tema de Fernando Cabrera, hermosísimo, como decía el ruso. Bueno, vamos a arrancar. Lindo para ser en casa el fin de semana. Lindo para ser en casa el fin de semana. Para regalarle a los abuelos mañana. Porque aparte, es muy fácil esto, muy fácil. Mirá lo que tenés que hacer. Estamos hablando de pastelería. Antes de arrancar, yo quiero que vos anotes la receta. Así que me voy un segundo para acá. Porque estamos en pastelería, no es que vos puedas ponerle un poquito más de esto, un poquito más de lo otro. La pastelería es casi exacta. Así que no te pases de nada y escuchá bien lo que te voy a decir y anotá. Turrón de chocolate y avena. Ingredientes. 200 gramos de manteca, 200 gramos de chocolate. 3 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de coñac. Si no tenés coñac, no importa. No digas nada, yo le voy a poner grapa miel. ¿Whisky? Whisky también. Te queda un poco más fuerte. Hay que ponerle menos. Exacto. Dije este whisky y apareció el ruso así como... No, no hay, no hay. No, tranquilo, ruso, no hay. Por ahora no, pero está, después te invito a algo. 4 cucharadas de cacao, 150 gramos de avena y 2 paquetes de galleta al agua. Aunque no creas la combinación de chocolate y galleta al agua, queda muy bien. Es espectacular. Pero para, para, ¿de cuánto los paquetes de galleta al agua? Viste que vienen de distinto... De distinto gramaje. Claro, gramaje. Pero en realidad la galleta es para esto. Mirá lo que te voy a decir, escuchá. El primer paso de esto, la pastelería es muy sistemática y tiene pasos bien marcados. Uno de ellos es la manteca con el chocolate de dos maneras. Al micro, como lo vamos a hacer ahora, o a baño maría. Si lo haces al micro, no pongas dos minutos y medio. Porque cuando vayas al micro el chocolate va a estar quemado. Generalmente se hace cada 20 o cada 15 segundos. Y removes. 15, 20 segundos y removes. Y ahí te va a quedar perfecto. Perfecto. Si lo haces a baño maría, ya te vas a ir dando cuenta. El chocolate se va a empezar a derretir. Y va a quedar en un punto que se va a mezclar todo con la manteca. El resultado es el mismo. El resultado es exactamente el mismo, Fede. Yo acá le di 30 segundos. ¿Ves? Empezó a derretir la manteca. Y vamos a darle 30 segundos más. ¡Qué fuerza tiene este tema! ¡Qué voz! ¡Qué fuerza! ¡Qué voz que tiene! No, 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 no. Aparte hace... Va bien. Lo que quiere hace con la voz este señor. Es impresionante. Muy bien. Tenemos que esperar que el chocolate se derrita junto con la manteca. Y después vamos a incorporar el azúcar con el cacao. Ahí. Voy a agarrar una cuchara. Con el permiso de ustedes. Cacao y no cocoa, ¿no? Cacao y no cocoa. Exactamente. La cocoa tiene mucho más concentrado de azúcar. Es más dulce. Exactamente. Ahí. Y mezclamos el cacao con el azúcar. Vamos al micro. Esto no lo podés descuidar, ¿eh? Mirá. Ahora, fíjate que te estaba hablando de 30 segundos y 30 segundos. ¿Ves? Ahí se va mezclando todo y se va a ir derritiendo el chocolate. Vamos de vuelta al micro. Hasta ahora llevamos... Un minuto. Un minuto. 60 segundos. Vamos. 30 más. Ahí. Voy a agarrar un platito. No, esto para apoyar la cuchara y no manchar. Mezclamos cacao y azúcar. Y mirá lo que hacemos con la galleta que hablábamos con Fede. Vos necesitás galleta, no un gramaje en particular. Precisás cubrir esto. Así. ¿Ves? Ahí. Vas a usar tantas galletas como sea necesario para cubrir toda la superficie de la fuente que vayas a hacer. Ya sea una pírex de vidrio, una fuente de vidrio o cualquier otro tipo de forma. ¿Le saco? Por favor, Fede. Viste que acá me quedó un espacio sin cubrir, ¿no? Vamos a cortar. Dale, revólvelo. Ahí. Fíjate cómo está. Perfecto. Vamos a ver cómo podemos cortar la galleta. Ahí. Ahí para cubrir espacios que no están cubiertos. 30 más, ¿no? Es muy difícil cortar una galleta sin que se te rompa toda, ¿no? Pero lo estamos logrando. ¿Cómo está eso? Mirá. Seguí mezclando. Seguí mezclando y te vas a dar cuenta que el chocolate va a seguir derritiendo. Sí, es verdad, porque la manteca está caliente. Exactamente. Mezclá de manera envolvente. Eso. Y si ves que el chocolate todavía no derritió, le damos 15 segundos más. Sí, porque no va a apreciar mucho más. Mirá, ya está quedando más espeso, además. ¿Ves? Porque el chocolate... Y el marrón es más intenso. Eso mismo, exactamente. Va a llegar un punto que vamos a utilizar el batidor de alambre. Ahí. ¿Ves? Quedó... Voy a correr esto por acá. Quedó todo el fondo de la pírez cubierto de esta galleta al agua. ¿Es necesario 15 más? ¿Qué sugerís? Mirá. Ah, yo creo que con 10 más o 15 ya estamos bien. Dale para adelante. Esto te va a quedar de manera tal... La altura que va a tener esto va a depender directamente de la cantidad de capas que vos hagas. Esto es galleta, preparación de chocolate, galleta, preparación de chocolate. Tantas veces vos quieras. Yo te recomiendo que no hagas. Muchísimo. O sea, no hagas tan alto. Bueno, una proporción de tres capas de galletas yo creo que va a estar perfecto. ¿Cómo quedó eso? Y ahora... Ahora quedó perfecto. A este punto le vamos a agregar el cacao y el azúcar y vamos a incorporar. Siga con esto. Ahí, mirá. Cacao y azúcar. Y vamos a ir incorporando esto. Y esta receta lleva una particularidad que está muy buena y es que lleva avena. Entonces, dije avena y Andy Vila me miró. Está bien, porque le encanta. Sí, pero lleva manteca también. Sí, lleva manteca. ¿Tiene zucchini? ¿Abundante? Ah, perdón. Perdón, no era con zucchini. No, pensé que capaz que un poquito de zucchini, ¿no? Zucchini con chocolate y avena. No, nada que ver, nada que ver. Digo yo. Perdón. Marce. Por favor. Sí, tiene choclo, me vas a decir. No, 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 no tiene nada. Tengo una exclusiva para ti. ¿En serio? Porque Andy Vila, fan de la avena y todas las cosas, esa fitness, me parece light. ¿Qué exclusivo? No me digas que... Se encontró en la ladera de Andy Vila. Me está llegando, me parece último momento. Se puede después manejar, obviamente. Gente, más que nada, con el programa de espectáculos, por excelencia, algo contigo. No. Se encontró manteca en la ladera de Andy Vila. Se encontró manteca en la ladera de Andy Vila. Ampliaremos, ¿eh? Manteca en la ladera de Andy Vila. No voy a decir dónde me llega la información. Se encontró manteca en la ladera de Andy Vila. Yo creo que fue la primera vez que compré manteca en mi vida. ¿Sabes para qué? Yo no puedo creer. Es para una receta que me enseñaron ayer. Después te cuento, Borneo. ¿Con manteca, Andy? Sí, sí, sí. Con manteca. La manteca no podía creer, se le derretía la mano. Decían, no, esta me va a hacer daño. Y le decían la manteca. Por favor. No, fue tremendo. Dios mío. Primicia, ¿eh? Primicia. La verdad, manteca en la ladera de Andy Vila. Muy bien. ¿Vieron cómo quedó la preparación? Avena. Cacao. Chocolate. Qué buen tema este. Quince de propina. Muy buen tema. ¿Ves? Qué intensidad. Cacao y chocolate, además. Cacao y chocolate. Y avena. Y vas a ir agregando. Yo me río, chicos, porque me dicen cada cosa. ¿Ves? Una capa. Ahí. Y vas a ir distribuyendo esto. ¿Ves? Papel, film. No te olvides que esto lo vas a tener que dar vuelta. Y después cortar como si fuera una barrita o un alfajor o lo que vos quieras denominar esto. Porque vas a ver qué bueno que queda. Con el fin de utilizar las cosas que tengo en casa. Con el fin de utilizar las cosas que tienes en tu casa. Por ejemplo, la avena. ¿La podés sustituir con copos de maíz? Yo creo que sí, ¿sabés? No, te pregunto. Me parece que puede resultar bien con copos de maíz. Cereales, digamos. Sí, sí. Puede resultar bien. Y la verdad que sí. ¿Agregarle algún fruto seco picado? Eso puede quedar bárbaro. Le podés agregar, yo me imagino, el chocolate con castaña de cayú. Ah, ahí está. Por ejemplo. O con unas almendras contaditas. Queda buenísimo. Maravilloso. Esto vas a... Ahí, ¿ves? Vas a golpear un poquito para que no quede aire, para que quede bien apretado. Y vas a volver a repetir el proceso. Así. No te quiero aburrir mucho con esto. Ahí, ¿ves? Respetís el proceso con la galleta sobre el chocolate. Está muy bueno agregarle, como dice Fede, frutos secos. Le podés agregar de los dos. Podés agregarle castañas y almendras. Me encanta. Claro, lo que pasa es que en realidad lo que va a pasar simplemente va a quedar delicioso, nada más que se te va a encarecer un poco. Sí, claro. Nada más. Pero tiene un buen rendimiento esto, ¿eh? Y no abuses al comerlo porque tiene demasiado exceso de chocolate, ¿ves? O buscar manteca. Es como para sacarse el dulce, sacarse el antojo con algo dulce, ¿no? Muy caliente. Vamos a hacerlo de dos capas. Vas a ver qué lindo que va a quedar. Ahí. Aprovechá todo siempre, ¿eh? Hacés esto y esto va a ir al freezer. Sabés que no va a demorar mucho. Si va a la heladera, esto va a precisar aproximadamente dos horas, dos horas y media. Si va al freezer, esto en una hora y media, o menos, en una hora tal vez, lo vas a tener más que pronto. Ahí. ¿Ves qué fácil? Con esta receta, mirá cuánto vas a sacar. Ahí. Buena merienda también, ¿eh? Buena merienda y caserito. Y sobre todo, la avena va a suavizar esa cantidad de grasa que estamos comiendo, ¿no? Y ¿sabés qué? Te tengo que decir, sí, Fede, tenés razón. Va a suavizar, va a quedar muy bueno. Ahí. ¿Qué haces? Otra vez. Golpean, no debe haber nadie, ¿eh? Ahí. No vas a poder sustituir el chocolate. Lo único que... El chocolate y la manteca es la base de esta receta. Como es la base del brownie. Obvio. Chocolate, manteca, huevos y azúcar. No la vas a poder sustituir. Lamentablemente, vas a tener que hacerlo con chocolate. ¿Lo podés? No, estaba pensando con qué, pero es insustituible. Son barritas... De chocolate. De chocolate. ¿Son de chocolate o son de chocolate? Ya está. No lo podés sustituir. Lamentablemente. Pero vas a sacar, sí. Una, dos, cuatro por tres. Vas a sacar más o menos de un tamaño así. De un tamaño un poquito más grande. Así. Así, ¿ves? Un tamaño más o menos así. Vas a sacar como un alfajor. Un alfajor. Vas a sacar doce de este tamaño. Doce. Ahí. Entonces, para redondear, señores, esta primera entrada de cocina, lo que vamos a hacer es llevar esto al freezer. Y después, doce y media, vamos a cortar estos alfajores y a ver cómo quedaron, que seguramente van a quedar bárbaros. Mirá, así quedó el turno. Fabuloso. Disculpame que me meta en tu cocina, ¿viste? ¿Ves? Ahí. Y acá, simplemente haces esto, mirá. Bueno, si podés haces esto, ¿no? Ahí. Va a tener que desprender. Lo golpeás un poquito y va a desprender. Mirá, le tengo que hacer un poquito de vacío para que desprenda. Claro. O lo tengo que dar vuelta, pero bueno. Va a desprender esto, ¿eh? Un poquito de calor, exactamente. Y esto. ¡Desprende, desprende! Por favor. Lo vas a romper. Lo vas a romper un ratito. Desprende el papel. ¿Ves? No pasa nada. Queda para la producción, exactamente. Pero queda así. Lo que pasa, hace vacío. Hace vacío. Hay que darle un poquito de temperatura acá. Y enseguida va a desprender. Vas a ver que va a desprender. A ver que va a desprender. Chao. Chao.